hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de nuevo comienzo sí estoy preparando varios proyectos que quiero empezar porque como yo digo muchas veces ya sabéis que yo soy bordadora de proceso es decir disfruto muchísimo con todo el proceso de bordado el empezar el preparar hilos preparar tela hacerme la bolsa yo soy ese tipo de bordadora y bueno no me importa llevar muchos proyectos en marcha ni tener muchos proyectos empezados porque a ver me gusta ir pues bueno pues ir cambiando cambiando de de proyectos con telas diferentes colores diferentes temáticas diferentes más me gusta mucho pues bueno voy también bordando en función de lo que me va apeteciendo y bueno pues hay que tener para eso hay que tener mucho pues eso muchos proyectos empezados y hoy os traigo un proyectito que bueno pues que lo hacemos y ahora digo porque digo lo hacemos pues como dándole la bienvenida al otoño aunque el otoño ya lleva unos días con nosotros pero bueno dándole la bienvenida al otoño y bueno pues eso y porque os decía que lo hacemos porque es un proyecto que vamos a hacer juntas mi amiga carmen y yo carmen del canal de bordadora compulsiva si no conocéis su canal pasaros por allí porque de verdad que os va que os va a gustar mucho más buenos proyectos y bueno pues el otro día hablando con ella y tal y me dice oye marina porque no empezamos un kit que tenemos las dos dice porque no empezamos el kit del sampler de otoño digo cuál era ese bueno total que me estuvo refrescando la mente digo vale es en esta ocasión es un kit que ya saqué de compras hace hace tiempo pero para bueno pues para aquellas personas que se han sumado recientemente al canal o para aquellas que no se acuerden muy bien de qué era o bueno pues para para aquellas que les vuelve a gustar ver los kits como a mí que me encanta que me encanta refrescar la memoria pues aquí está este kit del que estoy hablando es de la casa cross stitch bueno no es de la casa rose tree cross stitch y bueno la verdad que de estos de estos kits tengo varios porque además los he ido enseñando en el canal pero sí que es verdad que no he no he empezado ninguno y bueno pues me gustaría probar sobre todo los hilos porque por ejemplo a ver yo este lo pide lo pedí lo pedí lo pedí lo pedí en 18 en aida 18 pero porque yo le voy a cambiar yo le voy a cambiar la tela porque viene una idea 18 blanco y yo no le voy a poner no le voy a poner esa tela que ahora cuando acabamos de ver el kit os enseño todo lo que bueno pues es la que le he hecho una bolsita nueva a deciros que bueno pues si queréis tanto una bolsita de proyectos con una bolsita multiusos como un busca tijeras etc etc os dejo por aquí en mi instagram y mi email por si bueno pues por si os apetece tener una igual podéis contactar conmigo por privado y bueno mirar este kit viene de esta manera la carátula es así y luego mirar os estoy enseñando así un poquito al revés y pues bueno viene cargadito de punto lineal lo que pasa es que me encanta porque bueno pues te puedes ir centrando en cada uno de los cuadritos y es bueno pues eso como yo digo estos kits de una satisfacción inmediata porque vas bordando cuadritos y dices ah pues venga ya este tengo este hecho tengo el otro la verdad es que la foto no pues está de aquella manera y y sé que va a quedar muchísimo más bonito y como estaba diciendo bueno pues son estos que están ahí cargaditos de punto lineal como veis no es cobertura completa y aunque fuera cobertura completa así que lo seguiría haciendo en lugana porque hoy lo voy a hacer en una lugana porque tiene mucho punto lineal y creo recordar que también tenía cuartos de cruz y los cuartos de cruz pues bueno pues se hacen mejor en una lugana que en que en una ida y mirar si tenía cuartos de cruz tiene cruces completas a dos hebras tiene medias cruces y luego tiene mirar cuartos de cruz y cuartos de cruz y punto lineal que el punto lineal es para todo el mismo color porque es un color café café oscuro y la única diferencia es que es de se hace a una y a dos hebras pero el color es el mismo y mirar los colores que traía bueno aquí trae las dos agujitas la tela que trae es esta que es una beige es una ida 18 así así es que yo lo voy a hacer en una lugar 25 no miento lo voy a hacer en una lugar en a 28 por lo tanto mi proyecto pues será mayor que esto porque a ver esto mide a ver que voy a coger un metro que tengo que tener yo por aquí aquí este trocito de tela mide 35 por 35 porque es cuadrado y yo he cortado un trozo de tela de 60 por 60 quedándole de margen entre 6 y 7 entre 6 y 7 centímetros yo ya he hecho mis cálculos y bueno pues con ese trocito de tela con 60 por 60 tengo tengo de sobra y vamos que no me va a faltar que no me va a faltar tela y ahora os voy a enseñar los colores que son una auténtica maravilla y los hilos son estos mirad qué bonitos son son súper bonitos mirad estos marrones azules la verdad es que lleva mucho colorido trae 39 en total esos y estos ya sí que son un poquito más mirad más otoñales muchos verdes tono como veis dorados color salmón vino burdeo grises más marrones y bueno pues los hilos los voy a dejar aquí a un lado porque os voy a enseñar en qué tela quiero hacerlo mirad la tela que quiero hacerlo es esta lugana es un pelín más oscura de lo que vosotras y vosotros lo estáis viendo es un tostadito muy clarito muy clarito muy clarito y mirad yo he cortado este trocito como estaba diciendo he cortado un trocito de 60 por 60 para no quedarme para no quedarme corta se ve muy bien la trama es una lugana es vaigar de un caón 28 que correspondería a una a una ida 14 y estuve buscando para que no se comiera ningún ningún color y yo creo que mirad ese es el contraste que hace con los hilos que yo creo que creo que le va bien además como tiene tanto punto lineal que yo creo que el punto lineal es con este marrón pues creo que le va a ir fenomenal y os voy a decir el bastidor que voy a utilizar va a ser un bastidor de nurge de estos de los de pinza porque voy a utilizar estos porque estos se quitan y se ponen fenomenal y con la lugana cuando dejo de bordar puedo quitarlo y doblar el proyecto y así la tela no sufre tanto además estos son uno de los bastidores que más más me gusta tanto los otros de nurge que también me gustan pero es que estos de pinza me encantan por eso por la facilidad de la facilidad de poner y quitar la labor en el bastidor y porque pensan que es una maravilla y bueno pues como he dicho al principio del vídeo os voy a enseñar también las tijeritas que voy a utilizar para este proyecto mirar son unas tijeras de la casa premax es una casa que me gusta muchísimo muchísimo para las tijeras y además de que tienen un montón de modelos la la calidad precio es buenísima y bueno pues estas tijeritas tenía estos colorcitos así otoñales y dije pues bueno pues estas estas son las que las que le van a ver en esta ocasión porque tenía este modelo si no hubiera sido cualquier otro de las que hubiera tenido libres y le hice un busca tijeras que es este como no es mirar qué cosa más mona es un paraguas y le he puesto así pues unos tonitos verdes grisáceos más pues eso así que no sé que me que hiciera alusión a la a la primavera y me pareció que un paraguas en prima uya alusión a la primavera alusión al otoño y yo creo que un paraguas en otoño siempre siempre viene bien y mirar ya lo voy a poner aquí me encanta me encanta poner un busca tijeras siempre en las tijeritas y bueno pues también le hice una bolsita de proyectos y en esta que me encanta la tela y vamos esta tela no hay ninguna que vaya mejor con este proyecto ya sabéis que yo soy de bueno pues que si puede ser que el proyecto que vaya a meter en la bolsa haya tenga alusión con la tela del proyecto en esta ocasión tenía esta que vamos que es que le va ni que pintada pero bueno cuando acabe este proyecto pues meteré otro pues también otoñal y como no le hice mi bolsita multiuso para meter los organizadores que en un principio voy a utilizar estos aunque estos son de un cartón muy endeble si veo que se me van rompiendo mucho que yo creo que va a ser que sí pues nada los cambio a los organizadores de que tengo de plástico y listo y bueno mirar voy a meterlo aquí así para que veáis esto con mis tijeritas que están aquí veis y sólo me falta meter en esta ocasión como el gráfico viene así a color pues nada lo que voy a hacer es que voy a poner le voy a poner un bolígrafo big para poder para poder ir tachando el gráfico y bueno pues ya lo tendría listo nada más que para empezar así es que esto era lo que tenía que lo que tenía que contar de nuevo comienzo y deciros y ya os voy avanzando que de aquí a final de año va a haber mucho más nuevos comienzo que espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado le podéis dar un dedito para arriba os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita o la opción de todas es completamente gratuito y bueno pues así os avisa youtube cuando suba un nuevo vídeo por si os apetece verlo que nada que hayáis disfrutado un poquito de este ratito chiquitín que hemos tenido que hemos tenido hoy que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós 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 adiós